Rueda con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre de la Santísima, Augustísima e Invisible Trinidad de Dios, por mi corazón. Porque eran los nuestros los que me mandaban lejos de mi patria. Aquí hay una lista con los nombres de los traidores de la patria. Bien cancelado. ¡Libertad! ¡A la parte! ¡Libertad! ¡A la parte! ¡Libertad! No hay un solo dominicano en este momento que no grite con entusiasmo. ¡Separación! Todo a su tipo, Garzón Bartóz. Que se preparen los haitianos, que le vamos a dar candela por la cuatro equilíbete. ¡Gracias! La separación de la nación no depende ni de un día ni de una sola persona. Depende de todos, ¿eh? ¡De todos!